Tenemos una visita importantísima, no sólo para la ciudad de Esquel, sino para toda la Patagonia, porque es la primera vez que viene la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. La vamos a tener acá en nuestra ciudad, en el gimnasio municipal. No se lo pierdan, porque es una oportunidad única, no sabemos si en algún momento se va a poder repetir algo así. Es la orquesta número uno del país y muy reconocida en todo lo que es Latinoamérica. Las entradas son libres y gratuitas, sólo tienen que venir, acercarse y retirarlas a partir del viernes 1 de septiembre. Vamos a dejar entradas acá en Belgrado 330, en el Centro Cultural Melipal y en la Secretaría de Turismo. Lo que estamos pidiendo a cambio es un alimento, pero no es condición para retirar la entrada. El alimento lo lleva en el día del espectáculo. La idea es que mostremos todo nuestro espíritu solidario y llevemos alguna cosa que tengamos. No cuesta nada y lo van a dejar antes de ingresar. Vamos a poner algún sistemita ahí afuera del gimnasio para dejar el alimento. Otra cosa que hay que dejar en claro es que es puntual y que las puertas del gimnasio se van a cerrar cuando empiece el evento. Y no se va a dejar ingresar a nadie más. ¿Por qué? Porque se va a apagar la calefacción. Se va a apagar la calefacción porque la orquesta suena sin amplificación. Entonces, para que se conserve el calor dentro del gimnasio, necesitamos tener las puertas cerradas. Entonces, bueno, tienen que acercarse, tienen que ir a horario. Y otro tema, vamos a entregar dos entradas por persona. Y estamos evaluando el tema de las edades de los niños más pequeños. Creemos que va a ser alrededor de cinco años. Y bueno, ahí los padres, los tíos, los abuelos tendrán que tener una charla con los niños para que se queden quietitos y disfruten del evento. Es el 16 de septiembre, después de lo de haber pintos en el gimnasio municipal, a partir de las 21 horas.